...de trabajar de una discoteca muy tarde, ¿no? Y yo en ese momento irme a San Miguel era complicado. Y dije, bueno, ella se iba temprano justamente a trabajar y yo... Ha declarado Cristian. Va a estar en el reventonazo. Así es. Y en verdad, ha declarado de todo, ha dicho de todo. Está defendiendo a Pamela, va a aclarar un poco lo que dijo Cristian Cueva también. Exacto, va a hablar de todo. De estas amenazas que ha recibido. Igual nos ha adelantado un poquitito. Así que quiero verlo, por favor. Y no solamente eso, porque también habló sobre este TikTok que se ha vuelto tan polémico y tan viral. Pero atinado, ¿no? De parte suya, porque, bueno, digamos que no era momento, Cristian, por favor. Igual escuchémoslo. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Hasta el momento no había respondido a las declaraciones de Cristian Cueva sobre el idilio con Pamela Franco, donde negó además haberlo amenazado. Cristian Domínguez asegura que hay muchas cosas por aclarar y en su momento responderá de todo. Todavía no hay momento para responder algunas cosas. Considero que seguramente más adelante se van a decir, pero en el aspecto familiar, personal, sí lo vamos a manejar de manera muy privada, porque eso sí creo que nos compete solamente a nosotros, pero hay mucha gente o mucha prensa que quiere que hablemos de otras personas. Y considero que en su momento se hablarán, ¿no? Pero no es el momento ahorita. ¿Te han dejado como que ustedes han mentido en alguna declaración o que han tergiversado algunas cosas? Cristian Cueva dijo que nunca te amenazó, que... Ah, correcto, sí, efectivamente, hay muchas cosas que hay que aclarar. No cada punto tampoco, porque no es el punto, no es el hecho, pero sí en su momento vamos a hablar porque no es... Ahorita no lo es, ahorita tenemos que primero verlo estar enfocados en nosotros y seguramente con la autorización también de Pamela, porque es un tema que también tiene que darme ella también la... como se dice, la autorización, porque voy a dar comentarios donde también le van a rebotar a ella, ¿no? Y yo lo último que quiero es que ella, que este momento lo vuelva a pasar. Entonces, si yo salía de frente a decir muchas cosas, entonces esto se iba a alargar y lo que ella quiere justamente es que este mal momento que pasó pase rápido y siga trabajando ella enfocada, y yo también, entonces, si existe el momento, lo haré. Van criticado por callar ante las confesiones de Pamela Franco sobre su romance con Cuevas. Lo que sí desea dejar en claro es que respalda a la madre de su hija. Por supuesto, por supuesto que sí, sí, en todo, en todo y justamente uno de los motivos por el cual también yo dejé, también no me acerqué a televisión, justamente era porque yo podía haber salido un poco antes, sino que ya estaba pasando también por un mal momento, y si salía yo era para hablar de ese momento y no me interesaba porque justamente como bien habíamos hablado nosotros, me decía en mi tema, déjame que yo lo... yo soy la persona encargada, soy la persona que está involucrada, yo y tú encárgate de los tuyos, y eso fue lo que hice y eso fue... mis respuestas fueron las que nosotros coincidimos porque... por respeto, ¿no? por respeto a lo que estaba pasando cada uno, entonces considero que está bien, ¿no? porque ella tiene que seguir trabajando como está haciéndolo ahora, enfocada en su trabajo y en la bebé, y yo tengo que hacer lo mismo, ¿no? y cada uno tiene que ir luchando contra lo que ya pasó, ¿no? Hace unos días fue captado ingresando a la casa de Pamela durante la madrugada. Muchos especulaban una reconciliación. Él revela qué tipo de relación mantiene con ella. Yo lo respondí, sí lo respondí, no debía hacerlo, pero respondí que hacía, yo le comenté que yo venía de trabajar de una discoteca muy tarde, ¿no? y yo en ese momento irme a San Miguel era complicado, y dije, bueno, ella se iba temprano justamente a trabajar, y yo llegué como casi al amanecer, y aproveché en llegar ahí, es más, salí a comprar pañales que no salió, regresé y me quedé durmiendo un par de horas para estar con mi hija toda la mañana, y porque a las 11, 12, comenzó otra vez a irme a trabajar, entonces, era por ahí la situación, lo comenté, ¿no? Pero la verdad, no sabía cómo hablar con ella y hablamos juntos, lo tenemos que manejar nosotros y no van a encontrar más respuesta que esos. Como llevemos nuestra relación por el lado de nuestra hija, eso es algo muy personal, ¿no? Si deciden regresar, tal vez. Lo que sea, lo que nosotros tengamos que hacer es algo muy personal, porque creo que eso no le compete a nadie. Consideró necesario eliminar el TikTok donde se refería de manera sarcástica sobre su infidelidad a Pamela Franco, a Semea Culpa, sobre este polémico episodio. Hola, soy Cristian Domínguez y yo sigo facturando. Hola, soy Cristian Domínguez y yo soy un jugadorazo de fútbol. Desde un inicio, yo no, yo no, la gente sabe que yo no hago TikTok de contenido, sino que sea baile y esas cosas, y la verdad que por un mal consejo, ¿no? Mal consejo de personas, me dicen, oye, ¿por qué no hagamos esto, hagamos el otro? Porque todo el mundo factura contigo, todo el mundo hace esto y tú no, y no hacemos nada por eso. Y le digo, pero es que yo no me siento cómodo. Pero es un tren muy sarcástico, yo le digo, voy a tratar de no ser tan sarcástico. Lo llevé por la parte lúdica, aparte presentamos a Alejandro, que es el nuevo integrante, porque es una parte. Y yo lo estudié como, no te miento, me costó decir, bueno, esto sí, esto no, lo hicimos. No quise burlarme ni de la situación, ni de Pamela, ni de nosotros, por eso intenté hacerlo lo más cambiado. Pero así como gente se rió, hay gente que obviamente lo utilizó justamente para más escarnio, ¿no? Lo que justamente no se debe hacer, o lo que no queremos hacer, que la gente siga alimentando al escarnio de la gente que siga hablando. Entonces me arrepentí, y yo solo lo miré y lo miré. Una hora después, después de la llamada que recibí, o mi familia preguntándole, me dijeron, yo no soy el único que está mal, entonces está mal, bájame esa. Por más que ella estaba, ya tenía como 20 mil reproducciones en una hora, bájalo, le digo, porque no es el hecho, sino que no quiero verlo en mis redes, ni en la red de la orquesta. Y lo bajé, lo bajé yo solo, sin necesidad de que alguien me dijera algo. Pero ya, obviamente, ya habían hecho todo lo necesario, sí, pero, bueno, sí, es un error, es un error. Yo lo identifiqué, creo que me está ayudando a la terapia, y dije, tengo que continuar con lo que yo creo que está bien, ¿no? Tampoco traicionarme en mis decisiones. Cristian hace poco retornó a los escenarios, a solo días de su polémica. Contra todo pronóstico, el público lo recibió de la mejor manera. Me agradeció con las ciudades que hemos citado, porque, claro, hay personas que te van a decir lo que a mí es lo que piensan, y está correcto, ¿no? Pero en general es el cariño y los buenos deseos, deseos bonitos también que te dicen hoy, este, a veces me hablan como que, como si fueran mis mamás o si fueran mis papás, y me dicen, tú puedes, tranquilo, entonces también te da cierta seguridad. Señala que su relación con Yampol Santa María es bastante cordial por su salida de la gran orquesta. ¿Las cosas quedaron bien en buenos términos? Sí, sí, por supuesto, sí, sí, mucha gente habla y habla, pero mi vinculación con él, yo siempre le voy a desear lo mejor, ¿no? No tengo nada, no tengo nada que decirle al respecto de eso, solamente desearle lo mejor como quedamos y que le vaya bien, que es lo más importante.